Después de mucho jaleo con el tema España, a través de la nota publicada ayer, que ahora está en la portada web de Radiográfica, España del comunismo al peronismo, con todas las vicisitudes que ello implica y las polémicas, con la intención de brindar un paradigma distinto de análisis internacional, con una franja en la cual lo importante es la acción material de cada uno de los protagonistas por encima de la declamación. En esta nota se ve especialmente esa intención, que es la que conduce Fuentes Seguras. Un saludo, se comunicó gente del Partido Socialista Obrero Español, se comunicó gente de España y de América Latina a través de la nota, por la nota. Me alegra que haya generado discusión y me alegra que la hayan absorbido con placer. Pero vamos un toque a algo muy importante, porque China vuelve sobre Europa. Por estas horas, Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, se encuentra en Francia y con posterioridad va a ir a Hungría y a Serbia. En Francia va a dialogar simultáneamente con Emmanuel Macron, su par francés, y con Ursula von der Leyen, que es la jefa de la Comisión Europea, que comanda la Unión Europea, ahora conducida en términos estratégicos por la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es muy compleja la situación, es muy interesante además para poder observarla con detenimiento, porque por un lado China repone aquella idea de abrir los mercados asiáticos a los europeos productivos y con control estatal y penetrar las zonas europeas. Todo bien, pero todo esto lo observa con gran preocupación la OTAN, porque lo que menos necesita es que China tenga un vínculo tan estrecho. Pero por abajo, las economías de Alemania, por supuesto de Francia, como vimos de España, los problemas que tiene Italia, entre otras, ni hablar la decisión ya política de Hungría, no tienen demasiado problema en retomar una relación comercial con China. Pero necesitan plantar algo, necesitan decir algo, necesitan quedar bien con alguien. Y una de las cosas que le plantean a China es que baje los aranceles proteccionistas, sobre todo en materia energética y sobre todo en materia lumínica. Y también solar, atenti con eso, electricidad, luz y energía solar. No es un tema menor para China que lo ha lanzado con mucha decisión en el último tramo. Pero también Francia, del brazo, Macron de Von Leiden, le está pidiendo que interceda entre Rusia para aflojar las tensiones e iniciar un proceso de negociaciones de paz según la conveniencia ucraniana, según la conveniencia de Kiev, lo cual es muy difícil porque hay una ratificación, y ahí está el tema de China y Rusia como grandes aliados, dos grandes amigos, coaligados en los BRICS y coaligados en tantas instancias firmes de la política internacional. En ese marco, lo que está buscando Francia es una salida, un lugar que le permita no caer como ya cayó Alemania y mantener una suerte de mirada todavía esperanzada en el desarrollo y el despliegue productivos. Lo que China le está diciendo a todas las naciones europeas, pero sobre todo en este caso a Francia, es que si juegan con ellos tienen posibilidades de inversión y tienen posibilidades de comercio. De vuelta, empieza a conjugarse, sin mencionarlo específicamente, las dos ideas coaligadas que ha lanzado al mundo Xi Jinping. Una de ellas es la iniciativa de desarrollo global y la otra, la parte práctica, por así decirlo inmediato, es la iniciativa de la franja y de la ruta. Es importante el despliegue que realice China en este momento, no porque vaya a obtener resultados inmediatos, hay que ser muy sincero en eso, porque todo el mundo dice bueno, ya quiebra con Estados Unidos, Europa, no. Hay una dificultad, hay una polémica, hay una suerte de intereses cruzados, pero también hay un gobierno que ha sido golpeado, como el de la Unión Europea, en beneficio de la OTAN, que no admite la salida del curso guerrerista, sigue insistiendo sobre las naciones de la Unión Europea para que trasladen los recursos productivos a los de defensa, con el objetivo de seguir insertando llamas en las guerras que ya están desarrolladas. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero esta es una importante inversión china a mediano plazo, que no se la confunda con otras acciones que a veces están relacionadas con la inmediatez. Sin olvidar, y aquí me parece que hay un moño en la visita, que la presencia de China en Serbia tiene el sentido de amparar a una nación que busca su destino después de un profundo dolor y de un tremendo acorralamiento, y en el caso de Hungría ya consolidar una acción como la de Víctor Orbán que está vinculada con la exigencia de dejar de respaldar a Kiev, la exigencia de dejar de enviar armas a Ucrania, de dejar de combatir a Rusia, y esto el que lo diga lo dice por todos, por todos, y también podemos pensar en España a raíz de lo ocurrido en las últimas jornadas, lo que se necesita es energía, lo que se necesita es combustible a precios razonables, lo que necesita Europa es salir del corsé que le impone la OTAN, que le imponen los Estados Unidos para poder avanzar en el nivel productivo. Es una curiosidad lo que sucede porque como todos sabemos, varias de las potencias europeas han sido motores del desarrollo internacional en los 5 años previos, y ahora están en baja debido a la hegemonía del capital financiero sobre su propio territorio. En este marco, ¿qué cabe decir? Cuando se observa la actualidad internacional es necesario pensar dónde se aquilata el poder, el prestigio, pero también el territorio. Si se combinan esos 3 factores, nosotros estamos ante una ecuación interesante. Podemos decirlo, la Argentina lo tenía ahí servido, además de contar con la idea, tenía los otros elementos puestos sobre la mesa, no los está aprovechando, ha resuelto no hacerlo, pero hay otras naciones que decidieron, sí, tomar lo que tienen y tratar de ponerlo en la mesa de arena para saber cómo seguir adelante según sus intereses geoeconómicos profundos. Gabriel Fernández, La Señal Medios.